Si eres del signo de Scorpion, en estos momentos tú no vas a querer tener ningún tipo de responsabilidad con nadie. Tú te vas a estar ocupando de tus propios asuntos, pero también quieres que los demás asuman su responsabilidad y no te la echen a ti. Así que si eres del signo de Scorpion, eso de dime, direte que fuiste tú, fui yo y ta, 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 se puede poner un poquito intensa en las próximas tres semanas. ¿Por qué? Porque Mercurio está retrogradando. Yo te digo algo, tú entendiste otra cosa y viceversa. Scorpion, no entres en estos momentos, en ese espacio boomerang donde todo lo que lanzo también lo recibe la otra persona. No entres en el tema de la venganza porque serán tres semanas insoportables. Asume tu responsabilidad, deja que cada quien vea cómo trabaja la suya y te vas a sentir hasta físicamente mejor porque si no, las irritaciones en la piel te pueden estar tocando la puerta. Utiliza un cuarzo cristal cuando tengas la mente muy, muy, muy aturdida. Y también en tus espacios o donde estés en armonía y no quieras entrar en esas discusiones, pon lámparas de sal.